A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. ¡Ay, qué frío hace! Este cobertor parece que no cobre nada. O bueno, quizás solo es el frío de la madrugada. Oye, amor. Amor. Ey, amor, escúchame, despierta. Ey, mi amor. Ay, qué bueno que despiertas. Tengo mucho frío, tú no. Ay, ya te he sentido, estás muy calientita. No tienes frío, ¿verdad? Bueno, es que siénteme. Tengo las manos heladas. Y las piernas también. Bueno, o sea, tengo frío en todo el cuerpo, básicamente. Bueno, lo bueno es que estamos aquí los dos en la camita. Acorrocados. Ven, abrázame. Ay, qué rico sentirte cerquita de mí, mi amor. Esta madrugada está bastante tentadora, ¿no crees? No, 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 no. Yo no tengo sueño para nada. Pues es que nos acostamos muy temprano, ¿recuerdas? Pues sí, ya cargamos energías. Y pues creo que es momento de quemar esas calorías, ¿no crees? Ay, es broma, tontito. Me encanta bromear contigo, mi amor. Sí, es que mira, yo ya siento como si hubiera dormido. No sé, toda la noche descansé demasiado bien. Y si te das cuenta, aún es madrugada. Así que todavía nos quedan bastantes horas para hacer cositas divertidas, divertidas. ¿Como cuáles? Ay, no sé, mi amor. Pues tú dime, tú eres el divertido de la relación. Pues sí, tú siempre me dices que yo soy como sepática o más. No, 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 no me la niegues. Pero en el fondo yo soy muy romántica y muy linda contigo porque sabes lo mucho que te amo. Bueno, entonces dime, ¿qué quieres? Tú ya sabes que es lo que quiero yo, ¿verdad? Ay, no, amor, amor, por favor no me hagas decirlo. Pues porque sabes que me da mucha pena. Sí, me da pena. Ay, ya, amor. Tú sabes lo que quiero. ¿Qué tiene? Sí, pero es que... A ver, a cualquier hora esta viene para aquello, pues no hay horarios. Pues sí, pero que sea madrugada no significa que no se pueda, ¿no? Digo, ya estamos aquí en el cuarto y estamos calentitos y estamos en una cama y... Ay, pues la pijama, pues no las podemos quitar súper rápido. Ya sabes qué es lo que quiero, ¿verdad? Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Cosquillas? No, 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 no. No, 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 no. Amor, no, espera. Ay, ayuda, no. Ya, amor, ya, 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 ya. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Sabes que soy súper cosquilluda. Ay, no, 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 las costillas, no. Amor, ya. Ay, cómo me vas a reír. Ay, ¿ves cómo sí eres el divertido de la relación? Ya, 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 amor, basta. Sí, sí fue gracioso, sí me reí porque me gusta cuando eres lindo conmigo y... No sé, me gusta que me agarre y que... Ay, que seas así de tierno.